Hola, estamos en una rueda de presentaciones de diversos trabajos que vamos a proyectar en la octava edición del Festival de Cine Social y Cultura Libre, que va a ser este próximo noviembre del 5 al 11. Y justo el día 11 tenemos una serie de trabajos que nos dan perspectivas diversas sobre lo social y el trabajo comunitario en concreto. Y hay uno de los trabajos que se llama Los Cuidados. Es del 2019 y es un documental de Antonio Girón y Raquel Congosto. Y quien estáis viendo en la otra imagen es Antonio Girón, con quien vamos a hablar un ratito. Y Antonio Girón, bueno, buenos días Antonio, que ya nos vamos por segunda vez. Y bueno, vamos a charlar ahora sobre tu documental, el proceso de trabajo y lo que nos quieras contar sobre el contexto y todos los pormenores de Los Cuidados. Antonio Girón, ya hemos tenido algún trabajo de él previamente. Tuvimos su trabajo La Tierra Tiembla, del 2017, que algunos lo veríais. También es un trabajo de la Sandunga, un trabajo en este caso un poquito más largo. Llegaba a los 65 minutos. El que vamos a ver ahora de Los Cuidados no llega a los 30 minutos. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, Antonio, es que tú en La Tierra Tiembla, hablábamos que estoy recién llegado a España, estoy viendo que esto está cambiando mucho. Quiero recoger todo este proceso de efervescencia que veo en las calles. Y bueno, desde ahí hasta este trabajo de Vallecas, de Los Cuidados, ¿cómo has visto que ha ido cambiando toda nuestra sociedad hasta llegar a este punto de centrarte y enfocarte en este centro de salud comunitaria de Vallecas? Desde luego vamos a hablar. Vaya pregunta. Pues yo la verdad es que es complicada de responder. Este trabajo de Los Cuidados, en realidad, de donde surge y un poco lo que señala es precisamente el trabajo del propio tejido social de un barrio popular de Madrid en el ámbito de la salud y con el enfoque de lo comunitario. Y se vincula especialmente a personas que han dedicado prácticamente una vida entera a ese espacio que si quieres es más micro. Si las transformaciones sociales y políticas que ha habido el Estado español desde la crisis económica, el 15M y un poco la ruptura del sistema o la transformación del sistema de partidos y de representación política son fenómenos más macro que redefinen esas esferas del reparto del poder político en el espacio de ese trabajo de Los Cuidados sobre lo que trabajamos y con quienes trabajamos. Es precisamente como la gente que trabaja en lo cotidiano y en el día a día y que trabaja además con otros ritmos y con una energía, si quieres, a lo mejor más constante, más del largo plazo y menos cercada y menos limitada a veces por las prisas, por esto que se llama de los espacios de los espacios de la oportunidad y que se vincula básicamente, si quieres con esto te introduzco un poquito la naturaleza del proyecto, se vincula especialmente con que en el barrio de San Diego que se encuentra en el Puente de Vallecas, muy cerca a barrios que tienen una historia y una imagen de barrios populares pero barrios también muy combativos, como Entrevías, como el Pozo del Tío Raimundo pues desde finales de los 70 y principios de los 80 que se pone en marcha lo que es la atención primaria o la transformación democrática del modelo de atención primaria, pues llegan un grupo de profesionales de la enfermería, de la medicina pero también del trabajo social que tienen un enfoque muy vinculado a la idea de que el centro de salud no es tan solo un centro, un espacio cerrado sino que tiene que ser un espacio que sale a la calle, que está abierto a los problemas que rodean a nuestros cuerpos y a nuestras ideas de la salud y la enfermedad y que por ese estilo de trabajo y de formación tan particular se convierte también en una especie de lugar de formación y de radiación a lo largo de las décadas de un montón de personas que estaban muy interesadas en cómo trabajar sobre la salud más allá de detectar patógenos y proponer medicamentos y comprenderlo de una manera más integral, contemplando cómo la realidad económica o la realidad del género o la realidad social pues son factores muy importantes para el bienestar de las personas, para el bienestar de las comunidades. Como este trabajo de estas personas y de las pioneras en especial, alrededor del año 2007 estaba llegando a su fin porque ya entraban en la jubilación, pues se crea como una especie de grupo motor que dice bueno, toda esta experiencia y todo este aprendizaje nos gustaría narrarlo, nos gustaría proponer un relato sobre él y ahí es cuando entramos en contacto o entrar en contacto con nosotras y empezamos un poco a conocer de su mano la realidad del barrio y la realidad de la experiencia que habían desarrollado. Si quieres sigo y te comento un poco más. Sí, lo único situar para quien Vallecas es un barrio muy conocido de Madrid, yo creo que se conoce en casi toda España se ha oído hablar de este barrio porque tiene mucha historia y efectivamente ha sido un barrio muy combativo desde el puente de Vallecas hasta el pueblo de Vallecas en sí mismo, donde hay pues todos estos barrios como San Diego, Entrevillas y demás y un pueblo muy, un barrio muy reivindicativo y muy luchador para empezar por sus propias, está en el sudeste de Madrid más o menos y ha luchado mucho por las condiciones físicas en las que vivían, aguas, saneamientos, alumbrado, calzadas ya esto desde los años 70, en la época de la transición fue ya muy importante todo este movimiento pero incluso antes en la época de Franco pues también fue un barrio muy activo y muy movido entonces bueno, por situar un poco, claro, toda esta dinámica de reivindicación y de lucha probablemente se ha ido suavizando en las formas porque no han ido consiguiendo muchos logros pero al mismo tiempo han ido avanzando en la finura de los logros como por ejemplo esto que nos estás contando, de que un centro de salud no sea solo un espacio cerrado sino que sea un espacio también de participación bueno, por contextualizar un poquito lo que Vallecas para que la gente de aquí del norte y quienes puedan ver esto luego pues sepan de la zona que estamos hablando pero continúa porque tú tienes la experiencia directa ahora Sí, como comentabas, la historia social, cultural y política de Vallecas es muy rica y es verdad que la iniciativa de este centro de salud se vincula a ese espíritu de los 70 a los 80 cuando pues Vallecas es un barrio que prácticamente está pasando como uno de los lemas que emplean del barro al barrio se está erradicando la infravivienda y de hecho el caso de Vallecas y algunas otras zonas periféricas de Madrid invitan también a comprender la historia de las transformaciones urbanas sobre las grandes transformaciones de la ciudad de Madrid que en algunos casos han tenido una amplia participación vecinal y han permitido solucionar problemas de largo aliento en los años 80 a través de lo que primero eran los planes parciales pues se reconstruyen muchos de estos barrios y aún así pues siguen, claro, siguen manteniendo unas condiciones sociales y económicas bueno pues vinculadas a situaciones más marcadas por la precariedad o por las dificultades el caso es que la experiencia de este centro de salud que se implica en todas las problemáticas del barrio de una manera muy activa y que participa tanto de estos procesos de diagnóstico y de plan de acción comunitaria para la transformación física del barrio como los problemas que había al principio de los 80 pues desde el tema de la heroína desde el tema del síndrome tóxico del aceite de la colza pues desde, claro, el largo aliento del trabajo de las personas que llevaban más tiempo que además, pues lamentablemente uno de las que nosotros medio en broma le llamábamos el Atticus Finch recordando al personaje de Mataron Ruiseñor de la película de Gregory Peck y de la novela de Harper Lee de Juan Luis Jiménez que ha sido una de las de las personas indispensables de la política y de la ética de los profesionales de la salud de Vallecas y del desarrollo de este proyecto pues lamentablemente hace muy poquito, hace apenas creo que un mes o así pues falleció y de alguna manera este proyecto de los cuidados era también tenía mucho que ver con él o con María José también, ¿no? que fue la enfermera de pediatría que estuvo también con Juan Luis, ¿no? desde la creación del centro de salud pues implicada y participando no solo de la atención en el centro de salud sino de las reivindicaciones del barrio de los problemas del barrio pues un poquito toda esa larga historia del trabajo de estas personas que había que o surgía un grupo motor en el que se vinculaban desde enfermeras, médicos, trabajadores sociales que todavía trabajaban en Vallecas o que habían trabajado en Vallecas o que habían ido a hacer su especialidad en Vallecas precisamente porque tenían esta referencia o se implica también gente vinculada a las asociaciones de vecinos a las culturas políticas del barrio en decir, bueno, pues vamos a proponer un relato vamos a hacer un relato de lo que ha sido toda esta experiencia claro, como el periodo histórico era tan largo y tampoco veíamos que la forma más entretenida y más amena a lo mejor de enfocar el relato era hacer como una especie de historicismo de todo lo que había pasado pues jugamos a desdoblar el proyecto como en diferentes dimensiones por un lado escribimos colectivamente la historia del barrio de Vallecas y de los trabajos de estas personas vinculadas al centro de salud y a su vez le pedimos a muchas otras personas vinculadas a la salud comunitaria pero a lo mejor también a la educación al tejido educativo del barrio Vallecas o a la economía a los modelos económicos cooperativos o con atención a la transformación de los problemas del espacio económico del barrio o del urbanismo que trabajan sobre el espacio público o del feminismo o de la ecología pues preparamos un libro que tiene el mismo título y que editamos con los libros en acción de ecologistas en acción preparamos un cortometraje y a su vez el propio proyecto pues también la verdad es que tiene una una dimensión de apertura y de participación tanto en la escritura como en la en el reparto de los papeles de alguna manera es una película que podemos llamar documental porque habla de la realidad y porque está protagonizada por la gente del barrio pero también está muy guionizada y muy puesta en escena en la película además de participar muchas de las personas del grupo motor del proyecto pues participan colectivos como las madres contra la droga que es un colectivo fundamental de la historia social y política del barrio y también yo creo de Madrid que nos habla de pues del valor y de la resistencia de de estas madres que vivieron el el horror de de ver cómo perdían a sus hijos y y que encontraron en otros espacios del barrio Vallecas como como también las parroquias la parroquia Entrevías también que es un actor central de la historia del barrio y del y del trabajo social del barrio pues un lugar de encuentro y de relaboración un poco de los problemas y de las tragedias en clave en clave si quieres sinérgica ¿no? de cómo sacar fuerzas ¿no? y cómo y cómo afrontar colectivamente problemas que desde la dimensión individual y personal pues puede parecer que tengan una solución más difícil ¿no? o un encaje más difícil pues por ejemplo algunas de estas Madres contra la Droga aparecen en la peli y no salen hablando de Madres contra la Droga o de la historia de Madres contra la Droga pero salen en la peli haciéndose haciendo un poco un papel que son ellas mismas pero también como el papel de las mujeres del barrio ¿no? y invitando un poco a la reflexión sobre cuál es su realidad y sobre quién soporta realmente ¿no? la carga del cuidado ¿no? en la vida cotidiana y en la vida social aparte de los profesionales educativos o sanitarios pues lo que lo que visibiliza el trabajo del enfoque comunitario en el ámbito de la salud es también la comprensión ¿no? de toda esa dimensión de género ¿no? y de cómo las mujeres de estos barrios pues cargan con el cuidado de las personas mayores cargan con el cuidado de los niños muchas veces también con el con el desarrollo de empleos y trabajos muy precarios ¿no? y muy eventuales ¿no? pero que que aportan a la economía familiar y como a su vez son quienes tejen con otras personas ¿no? y con otras mujeres ¿no? el que existan espacios de encuentro el que existan espacios de celebración pues eso por ejemplo fue una una de los agentes que participa de la película y otro que es más contemporáneo pero que también es fundamental para describir y comprender lo que pasa en los barrios son las mujeres de territorio doméstico que es otro colectivo de en este caso de mujeres migrantes que están vinculadas a un sector del empleo también muy poco regular y con situaciones de explotación y de conflicto muy graves que es el empleo doméstico ¿no? las mujeres que van a limpiar a las casas que cuidan de los mayores cuando las estructuras familiares o las administraciones no llegan pues aquí hay mujeres formidables ¿no? en este caso es Rafaela Pimentel que además es una líder increíble y a la que ya conocíamos su trayectoria y un poquito su trabajo pero a la que llegamos a través de una peluquería una peluquería de mujeres dominicanas que nos encontrábamos por el barrio en nuestros paseos y que veíamos que era un un espacio muy muy vivo muy divertido y que también pues que siempre estaban que si los muchachos en la puerta bailando ¿no? que si la señora con los rulos allí puestas ¿no? las matriarcas dominicanas tal entonces entramos a la peluquería y les dijimos oye estábamos haciendo un proyecto sobre el barrio con estos temas ¿no? del cuidado y nada como vemos lo que tenéis aquí escogieron la televisión que tenían en la peluquería así el mando a distancia de la televisión este de voz dijeron Rafaela Pimentel charlatez y nos pusieron una TED Talk de Rafaela explicando toda la historia de territorio doméstico nos pusieron en contacto con ella y la verdad es que ahí también pues hubo una pues tuvimos la oportunidad ¿no? de llegar a otro espacio de la realidad de lo que es el cuidado y de lo que es la salud que es como propiamente una peluquería pues puede funcionar como un lugar de intercambio de información de intercambio de recursos ¿no? lo que precisamente las profesionales de la salud comunitaria llaman los activos para la salud ¿no? los activos comunitarios para la salud que una peluquería un parque un centro social una asociación de vecinos o bueno una cartografía de esta naturaleza ¿no? de las riquezas del espacio físico y del espacio social de un barrio son muy importantes ¿no? para el bienestar de las personas ¿no? y para el bienestar del propio barrio nosotros trabajamos además con un poco con el con el con el motor la idea del guión y como un poquito el globo motor sí que era estaba más central de los profesionales sanitarios un poco lo que se repetía en el relato era lo que habían vivido todas y todos de ser jóvenes llegar a hacer la residencia a este centro de salud y encontrarse con con estas personas que que les dicen cosas como que hacer barrio es una una muy buena manera o quizás la mejor manera de estar más sanos ¿no? entonces con con Tamara Monzón que es una enfermera pero que también estudian la resad pues creamos como el personaje que iba a ser el personaje principal y el hilo de la historia y con Estrella y con Lidia que son dos jóvenes médicas residentes pues creamos un poco como las las personajes que iban a acompañar la llegada de de esta joven a este barrio y a este centro de salud tan especial y que le iban a poner en contacto con pues con con esta forma de hacer que que sale un poco ¿no? del centro de salud entonces bueno sin quererte tampoco como describir ni destripar el el conjunto de la historia pero la verdad es que era muy era muy bonito y era muy divertido ¿no? porque a lo mejor estábamos grabando por la calle con Juan Luis ¿no? y y estaban las mujeres gitanas del barrio por allí ¿no? y era como mira el médico o llegábamos a la junta de distrito y el y el muchacho que estaba de vedel en la puerta de la junta de distrito pues acercaba con un cariño enorme ¿no? a este médico a Juan Luis porque porque era una persona que que se había preocupado mucho ¿no? de de todo el mundo y y a lo largo de mucho tiempo entonces era pues era una era una persona muy querida y que y que bueno que son que yo creo que también son signos y símbolos ¿no? de de que no todo está perdido de que porque realmente Juan Luis lo que transmitía era pues eso una energía ¿no? y una y una capacidad de de poner en valor a todo el mundo ¿no? y de poner a funcionar a todo el mundo o o María José que es esta enfermera de pediatría de la que os hablaba antes ¿no? nosotras queríamos grabar una de las cosas que que nos llamaba poderosamente la atención cuando caminábamos por el barrio que era la ropa tendida ¿no? de todavía hay edificios en Vallecas donde la ropa la atienden entre un edificio y otro entonces crea unas figuras muy bonitas ¿no? y y además digamos que saca de del espacio privado esa actividad ¿no? de tender la ropa del del cuidado de lo doméstico y llamábamos a los telefonillos y nadie o les intentábamos contar que estábamos grabando y nada pues las pocas personas que cogieron el teléfono el telefonillo que contestaron era uy déjame déjame y cuando le preguntamos a María José fue como en cinco minutos ya había hablado con no sé quién que había hablado con otra y ya teníamos un montón de vecinas pues que estaban dispuestas a abrirnos la puerta de la casa entonces para nosotros fue muy fue muy bonito y muy emocionante y muy enriquecedor darse cuenta de este trabajo de si quieres de más de hormiga ¿no? o de de ir despacito y con mucha fe en la y con mucha esperanza ¿no? en la las personas ¿no? y en los otros y y nada pues pues eso ¿no? participaron y sí y fue bonito también la dimensión está un poco de de cine comunitario ¿no? y de abierto a la participación donde los propios testimonios que habíamos recogido de la experiencia de profesionales y de y de y de vecinas ¿no? nos ayudaban a escribir un poco el guión y a y a contar con gente maravillosa ¿no? en la película hay otra de las vecinas que aparece como una señora mayor diciendo que los girasoles que le ha recetado el médico que le están sentando muy bien que es Cecilia que claro con Cecilia te ponías a hablar y era una persona que era una especie de también ¿no? de de eterno o sea de de enorme sabiduría de una sabiduría muy vinculada a la vida cotidiana y a la vida práctica y que tiene que ver también con estos enfoques de intervención social y de intervención comunitaria ¿no? donde si quieres los saberes entre comillas más doctos o más expertos no se sitúan en una esfera separada sino que se ponen a dialogar y son capaces de poner en valor todos estos saberes de la vida cotidiana ¿no? y Cecilia pues era una enciclopedia de la historia social y política del barrio Vallecas ¿no? quedábamos a grabar en una plaza que íbamos a hacer como una actividad puesta en escena pero que era como estas jóvenes médicas que están empezando a trabajar en el barrio que se encuentran con las señoras de un grupo de mujeres y nada pues te empezaban a hablar de cómo era ese territorio antes de que hubiera los bloques de viviendas que había ahora y dónde estaban los barracones de los colegios que habían construido ellas prácticamente con sus propias manos ¿no? en los años 60 70 así que así que fue muy muy hermoso ¿no? y fue una posibilidad de encontrarse con gente muy pila muy generosa con muchísima capacidad de trabajo y además de como de poner en encuentro como diferentes formas de saber y diferentes generaciones ¿no? porque como tú muy bien comentabas es verdad que que hay como una memoria histórica de Vallecas ¿no? muy vinculada a esos años 70 80 el movimiento vecinal los orígenes de la batalla naval ¿no? que es una historia tan bonita ¿no? de un espacio de reivindicación de utópico ¿no? de un puerto de mar para el barrio de Vallecas que cada año celebra una fiesta del agua ¿no? donde a principios de verano pues todo el mundo sale con con cubos de agua ¿no? y bueno pues a su vez también ¿no? la crisis financiera y la y los últimos 15 años de han golpeado a Duravallecas ahora durante la pandemia del COVID también se pues no sé si habéis visto ¿no? cuando se han hecho los confinamientos precisamente eran estos barrios ¿no? cuando se regaron de manera fragmentada a la ciudad pues dijeron pues estos barrios se quedan en casa son barrios que son los que tienen menos metros cuadrados para cada persona porque las viviendas son más pequeñas y donde también hay lo que se llama más trabajadores de cuello azul y menos de cuello blanco ¿no? con lo cual pues es más difícil teletrabajar ¿no? cuando la composición social del trabajo en Vallecas pues es de las personas que van a cuidar a los barrios con mayores rentas o las personas o las personas que están trabajando en los centros comerciales ¿no? en las grandes cadenas alimentarias ¿no? entonces están por un lado han estado y están más expuestas a los problemas del contagio pero a la vez también han sido son capaces permanentemente de recrear dinámicas de cooperación y de apoyo mutuo ¿no? la PA de Vallecas es formidable ¿no? el trabajo que sigue produciendo de 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 transformar algo tan dramático y tan trágico como que te quiten tu casa en en una en una historia de apoyo mutuo ¿no? y de y de apoyarse unas vecinas a otras y durante el confinamiento pues se ha creado la la Vallecas somos tribu donde ha habido esas iniciativas de comedores populares iniciativas de vecinas que que se han cuidado unas a otras ¿no? de la propia escalera o en otros edificios y el otro día me pasaban unos amigos por ejemplo del diario.es una noticia que había escrito Olga Rodríguez sobre precisamente San Diego y ahí estaba María José esta jefa jubilada enfermera pediatría ahí estaba Diego que es también otro enfermero del barrio ahí estaba Luis ¿no? que en la película hace es un viejo sindicalista del barrio que la película hace de enfermo quejica ¿no? y dices bueno pues aquí esta gente lo tiene claro ¿no? que que para que para salir adelante hace falta politizar los conflictos y hace falta salir del aislamiento ¿no? y de y de la vivencia particular de los problemas porque al entender que hay una dimensión colectiva se entiende que también hay una dimensión política y se puede intervenir sobre los problemas bueno eso es la salud pública y la salud comunitaria ¿no? por esencia ¿no? creo que nos has dado una muy buena visión de no solo del contexto también del proceso de de creación de la película y de bueno todo el entramado de de relaciones de grupos institucionalizados y no institucionalizados poco más me queda por por preguntarte porque muchas de las ideas que tenía para ir sacando en la conversación las has sido tú tú mismo exponiendo solo me gustaría si hacerte una pregunta sobre qué recorrido ha tenido este vamos lo voy a seguir llamando documental aunque efectivamente como dices es un documental real ficcionado ¿no? más o menos ¿no? qué recorrido ha tenido en festivales en muestras en jornadas y demás claro pues mira la primera presentación pública fue muy bonita muy divertida también porque lo hicimos en el centro cultural creo que pertenece a Entrevías o al Pozo no lo sé pero es como el más grande que hay y había un aforo de casi 400 personas y estaba lleno hasta la madre de gente y luego el debate eso parecía que bueno parecía yo que sé el tercer estado francés ¿no? era increíble ¿no? de toda la gente que participaba y la emotividad y la y la riqueza que se desprendía a lo mejor gente que no había participado de la película pero que sí que estaba como al final en la propia peli habían participado tantas agentes pues fue una celebración del común del barrio fantástica luego bueno pues se ha movido por festivales de cultura libre por festivales no me tengo la lista muy clara ¿no? o sea tiene el festival de cine de Mallorca documental ha estado también en festivales vinculados a estos enfoques ¿no? de estos de médicos del mundo médicos sin fronteras estos enfoques de la salud ha estado en Chile ha estado ha estado en unos cuantos países por fuera ahora no me acuerdo exactamente cuántos pero bueno más allá de esa distribución más formal ¿no? de lo que son los ciclos de de exhibición en el ámbito si quieres más cinematográfico pues también se ha creado como como un recurso más ¿no? pues claro por ejemplo en el en el uno de los proyectos que se creó en Madrid en torno a la economía social que se llamaba Mares Madrid apoyó la peli puso un poquito de plata porque la financiamos con un crowdfunding que también fue una experiencia pues súper alentadora y súper exitosa porque implicó un montón de gente de la ciudad de Madrid y de fuera y Mares lo que nos planteó fue que la presentáramos en los distritos ¿no? de Madrid entonces ha tenido ese espacio más de cineforo ¿no? ha pegado más pegado al suelo y más pegado a visibilizarla perdón a proyectarla con asociaciones de vecinos con asociaciones de mujeres ¿no? con con debatir alrededor de las cuestiones de fondo que aparecen en la peli y luego está abierta en internet ¿no? tanto la película como el libro y de manera pues a veces como y como también hay tantos agentes implicados en el en el proyecto cuando vinieron a Vallecas cuando hicimos la primera presentación en Vallecas cayeron personas que a lo mejor ahora están trabajando en en Aragón o que están trabajando en Cataluña o que están trabajando en La Rioja y que dicen no pues la vamos a proyectar en el valle de hecho ¿no? en el Pirineo de Aragón porque nos sirve como como recurso un poco para para introducir algunas cuestiones en las que trabajamos o sea que como la la propia filosofía de vuestro festival y del proyecto es abierto pues en realidad tampoco pedimos muchas cuentas a nadie que que quiera organizar una presentación nos gusta que nos digan que nos lo cuenten pero tampoco nos supone un problema enterarnos a posteriori ¿no? de que que siempre y cuando sea dentro de de eso de un criterio hace poco también ¿no? nos escribían de la Universidad Fuerza de Cataluña de no sé si de la Facultad de Trabajo Social o de Enfermería ¿no? que también la querían usar con sus alumnos y y bueno dentro de 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 este de este área de la de la salud comunitaria pues sí que pensamos que va a ser un o que es un material que tiene como no se limita a contar una historia particular sino o bueno si cuento una historia particular pero no es como una historia con nombres propios ¿no? de esta historia de este barrio que empezó este año sino que habla un poco de una metodología y de y de y de cómo se puede hacer poner en marcha y de y de y la realidad y cómo se pone cómo se encuentra con la realidad social el el conocimiento sobre la salud pues pues ahí queda como un activo y como un recurso que está que está en manos de de quien lo quiera usar bueno esa es la finalidad de la cultura libre del conocimiento abierto y en ese sentido habéis creado un espléndido material que toca transversalmente muchos palos los más obvios la salud y los más directos pues la salud comunitaria y bueno en su polaridad un poco de salud pública también es un trabajo histórico antropológico para los interesados en este tema y en cierta forma también es un trabajo sobre feminismo ¿no? un feminismo a pie de calle ¿no? me parece que también puedes tener una gran recepción una buena recepción en estos entornos ¿no? creo que en sí mismo no sólo porque mostráis la vida de cómo las mujeres hacen la sociedad sino porque en sí planteáis ya el tema de los cuidados que es uno de los temas esenciales en el feminismo ¿no? total total de hecho eso ¿no? como nombrarlos ¿no? sagarlos a la luz ¿no? ha sido una una tarea ¿no? del movimiento feminista y realmente eso ¿no? el encuentro con los problemas sobre salud y enfermedad en cualquier territorio enseguida te remiten a cómo está feminizadísimo ¿no? esas labores reproductivas ¿no? del cuidado de las personas enfermas el cuidado de los menores el cuidado de los mayores y y sí eso es algo que que está que es transversal ¿no? al proyecto ¿no? al trabajo de la película y a la trayectoria de estas personas ¿no? sobre las que nace el proyecto bueno esperemos que no sólo sea un material para exhibir en festivales jornadas sino también que cumpla esta función en pequeños grupos en asociaciones en pequeños grupos y contextos de activismo social y también como un material didáctico en centros formales de capacitación profesional en enfermería trabajo social bueno y otros otros muchos ¿no? bueno si pudiéramos si podemos ¿no? pues auguramos un buen un buen recorrido ¿no? a este trabajo y esperamos que ayude a mucha gente a crear más salud ¿no? y más sociedad también ¿no? y bueno no sé si tú quieres añadirnos algo nada ¿no? pues mandaros un abrazo afectuoso y cálido agradecer iniciativas como las vuestras ¿no? en favor de la cultura libre también del audiovisual ¿no? y de producciones y de este tipo y de esta naturaleza que también es verdad que lo que es la propia industria cinematográfica o la propia industria televisiva o la propia industria audiovisual la desconciertan un poco ¿no? porque no no está dentro de los parámetros más convencionales pero a su vez yo creo que también tienen el interés y la belleza de de la bueno que tampoco sean los grandes expertos ni haga falta un presupuesto de de dos millones de euros para poder hacer una película o para que una propia comunidad produzca un relato sobre sobre sí misma ¿no? y ahí tiene y ahí existe un montón de trabajos muy interesantes ¿no? y con este pues también nos queremos sumar a bueno pues a a la existencia de de muchas formas ¿no? de narrar y de y de crear de crear imágenes compartidas ¿no? Bueno pues esperamos que vaya muy bien la difusión de del trabajo del libro también quizás si recuerdas las referencias web por ejemplo o editoriales o ¿qué te parece? Sí mira la la película está en el Vimeo de de nuestra productora que es la Sandunga Transmedia entonces tiene una dirección un poco larga pero es fácil porque es vimeo.com el slash la Sandunga Transmedia otra vez el slash y los cuidados si no poniendo los cuidados la Sandunga tal en cualquier buscador pues se puede acceder al material y el libro está publicado con los libros en acción de ecologistas en acción que también en pues en cualquier librería de hecho se acabó muy rápido la primera edición se hizo una segunda reedición todavía debe quedar por ahí alguno circulando por si alguien quiere acceder a la versión impresa que tampoco es muy cara creo que son 15 euros y en cualquier caso el pdf está en academia.edu vistazo también a un poco al cruce a la historia larga del proyecto y a diferentes reflexiones sobre la cuestión del cuidado desde diferentes ámbitos del saber bueno disponibilidad completa del material bueno Antonio pues muchas gracias y bueno esperamos que de aquí a un tiempo podamos tener otro material tuyo para incluir en la nuestra programación que ya va siendo un autor amigo del festival así que bueno esperamos que haya una nueva ocasión bueno muchas gracias que vaya todo muy bien y un fuerte abrazo igualmente un abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo